Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Santi Hacks. Mi nombre es Santiago, soy creador de este canal y aquí vas a poder encontrar temas sobre desarrollo personal, sobre cómo ser una persona más segura, sobre cómo ser más extrovertido, cómo poder conocer gente más fácilmente, cómo ser más sociable, etc. Cómo perder la timidez y todos esos temas. También vamos a hablar temas de pareja, cómo ligar, cómo saber si le gusta otra persona, algunos errores que cometen mujeres y hombres a la hora de querer ligar, cómo resolver problemas en pareja, etc. Igual hay una sección para hombres, chicas, si también quieren darle un vistazo, son bienvenidas, pero donde vamos a hablar algunos temas sobre cómo vestir, cómo vestirnos mejor, sobre peinados, cómo ser hombres más atractivos, cómo proyectar seguridad, estilo, salud, todo ese tipo de cosas. Y para variar voy a subir blogs de vez en cuando o videos de retos o videos más random, pues para que el canal no sea monótono y también pues haya variedad para ver. Por favor suscríbete, activa la campanita a la hora de suscribirte para que todos mis videos te puedan llegar y YouTube te notifique cuando tenga nuevo video. Intento subir video cada semana. También sígueme en mis redes sociales, ahí te puedes enterar que subí video si es que no te notificó YouTube o algo así. Entonces, bueno, bienvenido y te dejo con algunos videos. ¿Ya lo picaste? Espero que ya le hayas picado. No puedes estar aquí todo el día, ¿sabes? Selecciona algún video.